Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan Con la música ranchera, presentándose en las plazas En la feria de San Marcos, su estado representaba ¡Arre porque nos alcanzan! Entre espuelas y caballos, que se alisten los jinetes Que galopen esos cuacos Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz Y puro Capitanes DC Música 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ya llegamos a la hora, unos saludos que quieran mandar por ahí, los que no pudieron venir, por ahí, Bueno, un saludo para su papá, su tío y su padrino que no pudieron venir, pero desde el corazón sabemos que están con nosotros. ¿Y otra persona, alguien más que no pudieron venir por ahí? A mis dos hermanas, Laila y Fernanda. ¿Dónde se encuentra? En North Carolina. En North Carolina, miren nomás. Bueno, ¿y ahorita qué sigue? ¿La misa? La misa. ¿Y después? Una cabalgata y después al salón. Al salón. ¿Y por la noche quién va a estar tocando por ahí? El ranch. Bueno, más, va a estar bueno. Va a estar bueno. Bueno, vamos a la misa. Ya sigue la misa por aquí, miren. ¡Laila! ¡Gracias! 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 Vamos pues a disponernos a participar en esta Santa Misa. Sean todos bienvenidos, familiares, amigos, conocidos, chambelanes, damas. Nos unimos a esta fiesta. Principalmente pues pedimos por ella, pero también vamos a pedir por ustedes. De hecho, al final es cuando hacemos lo que es la oración de bendición y de consagración. Bueno, pues participemos con alegría en esta fiesta. Adelante, adelante, adelante. ¡Gracias! 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 Dios, otros, tenga la ceremonia de nosotros, pero con nuestros pecados y lo llena para de él. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad en nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad en nosotros, Señor, 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 Amén. 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 Con grande mantenida los que enseñaron sobrevaltar mi alianza, es Dios que va a jugar al cielo en el mundo popular. Ofrecerá, Señor, tu gratitud. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al altísimo, pues yo te libraré cuando me invocas y tú darás gloria a la bendición. Ofrecerá, Señor, tu gratitud. ¡Aleluya! 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 Yo soy el mundo del mundo de San Jacar, el que me sigue vendrá luz de la verdad. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Madre o a Mía para consolar la donación de su hermano de la Señor. Aperto de su madre, su hija salió a su cuerpo, pero María se quedó de casa. Le dijo Madre Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría nada de mi hermano, pero aún ahora sé que Dios te considera la tuya herida. Jesús le dijo, tu hermano es su cariño. Madre respondió, yo sé que resucitarás en la asociación del último día. Jesús le dijo, yo soy una asociación de la vida, y el de mí no habría nada de mi mirar, y todo aquel que está viviendo de mí no habría nada de siempre. ¿Crees tú esto? Bien, justo, sí, Señor. Creo que simplemente que presencia el Hijo de Dios, el que habría de ti al mundo. Palabra del Señor. La gloria de Dios, Señor. La gloria de Dios, el que habría de ti al mundo, el que habría de ti al mundo, el que habría de ti al mundo. No, no sé si es amigo, pero esos materiales no tienen igual, no es igual. Y cuantos son serios, cuantos regalos recibimos. La situación que Dios, de alguna manera, nos hace para acercarnos a la gracia, a aquel que era la gracia, que está Jesús, vivo y verdadero. Y por eso, hoy, esta fiesta de Santa Marta, nos enseña dos cosas. La primera, pues aquí, ahora, recibe a Jesús. Ella le dice, pues en el principio de esta rotina, bueno, es importante, seguramente, estar en Jesús. Amén. Por ende, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al proclamar Señor tu obra admirable en Santa Marta suplicamos en la ley de la majestad que así como te pregamos su amoroso consejo así también deseamos aceptarle el desempeño de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Así hoy nuestro deber es apasionarte gracias Padre siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo. Tú nos lo enviaste para que fuera nuestro Salvador y Redentor. Y por eso nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor Dios poderoso del universo Los cielos de la tierra están llenos de su gloria Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, 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 Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Este es el sacramento de la iglesia que se da por toda la tierra y con el Papa Francisco los de los boscos sin fero y todos los otros que se van a en tu pueblo llevan a su atención con la actividad Cuéllanos de nuestros hermanos este es el señor que les placer a la solución y de todos los hermanos que nos constituye Adiós, adiós, adiós. 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 Amén. 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 Bueno, pues, muchas felicidades. Gracias a las fiestas. Les vamos a dar un fuerte abrazo. No vayamos a hacerle a Dios y a nuestro ser. Gracias a Dios. Amén. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias al Señor. 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 Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y tú, hermano, ¿por qué no cantar, pasar, avanzar, a Cristo salvador? Y tú, hermano, ¿por qué no cantar, avanzar, avanzar, a Cristo salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Y tú, hermano, ¿por qué no cantar, pasar, avanzar, a Cristo salvador? Y tú, hermano, ¿por qué no cantar, pasar, a Cristo salvador? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!